¡Dentro y entro! Pues hola, yuyiteros, vamos a ver hoy una sumisión muy facilita Vamos a ver la sumisión de Béisbol Choc O Béisbol Black Choc Es muy facilito Vamos a verla desde rodilla en estómago Entonces tengo mi rodilla en su estómago He controlado su brazo a la altura del codo Y tengo mi mano controlando su lapa, controlando su bíceps Con mi mano voy a meter el pulgar En la parte trasera de su kimono Y la otra mano va a ir aquí arriba Como si estuviéramos sosteniendo un palo Un palo de béisbol Un bate Desde aquí tengo su kimono Voy a meter mi mano con los pulgares apuntando hacia arriba Y lo único que tengo que hacer es llevar este codo por encima de su hombro Mientras que con mi cabeza molesto llevo mi codo por encima Cambio la posición y desde aquí lo único que tengo que hacer es con mi hombro Deslizando, deslizarlo hacia el lateral de su pecho Y desde aquí simplemente sigo deslizando Ahí se viene Repito de nuevo Estoy en la posición Controlo con mi mano debajo Meto los cuatro dedos Los dos pulgares van hacia arriba Paso mi codo Y deslizo Aquí simplemente Está bien hecho ¿Qué pasa si cuando voy a hacer esto? ¿Vale? Él no me deja bajar el codo Me está impidiendo con esa mano No me deja bajar el codo Tendría que venir a hacer esto Abro un poquito el codo Con mi rodilla Le bajo brazo Y ya vengo a bajar Cambio Y desde aquí sigo tirando Así se solucionaría el problema del codo Muchas gracias Espero que os haya gustado este vídeo Y que os ha gustado ¡Alla vamos!